¿Me da su nombre completo, su representación, por favor? Sí, arquitecto Sergizal Reyes Carbaja, secretario de la Cámara de la Construcción Guerrero. Secretario, el día de hoy viene a ver al presidente Luis Gualt, lo mismo que está haciendo antesala. ¿Cuáles son las peticiones o los planteamientos que viene a hacerle aquí al Ayuntamiento de Acapulco? Sí, tenemos ahí una reunión agendada. El motivo, ustedes, de trabajo, ¿no? De ver este año 2014, cómo tiene su programa de trabajo y ver la participación de las empresas locales y los sectores formales. Así es, hablando de esto, ¿qué participación han tenido durante esta administración o cuál ha sido el acercamiento para que puedan permitir que las empresas de aquí de Acapulco, de Guerrero, trabajen en las obras que se están haciendo? Bueno, en el caso particular del municipio de aquí de Acapulco, consideramos que no hemos tenido la suficiente apertura para trabajo y ese es uno de los motivos de la reunión del día de hoy. Hace unos días también el presidente de la CEMIC en el estado, el señor Arcos, Alfredo Arcos, Adame, también hablaba sobre que no les ha dado chance allá en la capital del estado, que las obras han sido, sobre todo, que las ha manejado el gobierno federal y que las empresas son de fuera y no de aquí mismo. Sí, está la situación de los recursos generados del Fonden, son recursos federales los cuales lo está manejando la federación y lo que hemos visto es que vienen muchas empresas de fuera y no ha habido realmente apertura a las empresas locales. Esa es nuestra inquietud y es nuestro sentir, ¿no?, de que necesitamos reactivar la economía con las empresas locales. ¿No están participando en las obras que se están haciendo, las magnas obras por parte del gobierno del estado también, como la Acapulco y el Macrotúnel? Bueno, en el caso de Acapulco y Macrotúnel estamos hablando de otro tipo de obra y recursos y hasta de especialidades. No hay mucha participación, nosotros estamos más que nada enfocados al recurso del Fonden que se ha generado y que no ha habido apertura a las empresas locales. Perfecto, bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que arroja esta reunión. Muchas gracias, secretario. Gracias. Gracias.